El monto es muy alto y no solamente es una vez que tiene que recibir células madre, sino depende de la complejidad de su salud. Y bueno, en España hay ese tratamiento, pero solamente es para ciudadanos españoles. Y es en un hospital público que lo dan. ¿No? Hemos encontrado en otro lugar el mismo tipo de tratamiento, pero de manera particular. Extraen del hueso de la cadera o del hueso del esternón células madre mesenquimales autólogas. O sea, son del mismo paciente, porque hay otros tratamientos que usan células análogas, que son de células donadas, digamos. Entonces, no sabemos cómo va a responder, porque son células que no son propias. En este caso serían células autólogas. Y según los testimonios, por ejemplo, del Hospital Puerta de Hierro, los pacientes referían que habían recuperado incluso el control esfínteres, que habían recuperado todo lo que es sensibilidad. Incluso algunos habían empezado como que con ayuda, con aparatos, a poder tener motricidad, la función motora, perdón. En este momento, el tratamiento que ella recibe es financiado por la provincia, como es la directiva. Claro. Actualmente, Alexita recibe el tratamiento de lo que es la rehabilitación, en un centro de atención con el doctor Huberti, que es de verdad una persona maravillosa. Y sí, se está haciendo cargo la provincia desde el inicio, ¿no? De muchas cosas ha estado ahí la provincia presente. Pero este tratamiento no creo que se haga cargo, porque aquí, dentro de Argentina, no está autorizado. ¿Cuánto cuesta el tratamiento? Es muy caro, eso como 23 mil dólares, más o menos. Y no solo una sesión, o sea, ponte una, dos, tres, cinco, las que pueda necesitar el paciente. O sea, que necesitan el acompañamiento de la comunidad. Totalmente, totalmente. Nosotros no contamos con ese dinero, es más, nunca lo hemos contado. Quisiera pedir que me apoyen, yo soy cantante, y nada, si es que, por ejemplo, hay lugares, eventos, yo qué sé, donde yo pueda trabajar cantando, ¿no? Dando mi show, este, de una hora, o sea, yo agradecida. Que me den trabajo para poder, este, también, como dicen aquí, ¿no? Juntar la vaquita, en Perú decimos juntar el chanchito, ¿no? Entonces... Gracias.